queréis saber, ¿vale? Dice el informe económico del Barcelona después de toda la movida con los fichajes, ¿vale? Vale, bueno, aquí, bueno, Ramón Alvarez de Mon es probablemente una de las voces autorizadas para hablar de este tema, pero hoy precisamente en Mundo Deportivo han sacado a la luz este rollo, el balance económico del mercado del Barcelona para ver si efectivamente están arruinados o no arruinados o qué ha pasado, ¿vale? En materia de jugadores dicen resulta una cifra de 115 millones de euros, 23 operaciones que ha hecho el FC Barcelona. En cuanto a gastos, se han invertido un total de 153 millones en las siete operaciones de fichaje, siendo la de Rafinha la más elevada con 58 fijos. Ojo, que no dice nada de variables, le siguen 50 de Koundé, 48 de Lewandowski y las otras cuatro caras nuevas han sido Christensen, Kessier, Bellerín y Marcos Alonso, este último pendiente de anunciar, aunque ya hay tema, ¿vale? En el plano de salida se han ingresado 38 millones en las 16 operaciones de ventas o cesiones, los 20 millones de Coutinho, 12 de Aubameyang y luego algún ingreso también Trincao o Mingueza, ¿vale? En ambos casos por 3 millones de euros por cada uno. Y luego otros 12 futbolistas han salido a coste cero, 12 futbolistas a coste cero, ¿vale? Ricky Butch, Braithwaite, Neto, Dani Alves, Nico González, Serginho, Des, Lenglet, Abdé, Alex Collado, Untiti, Reimanac y Musa Wage. Claro, así que al final la interpretación que hagan de ellos serán los propios socios los que la hagan, que al final son los autorizados para hablar. Desde luego yo ya he dicho que el Barcelona se ha arriesgado mucho. Ahora ya, que le salga bien o no, eso lógicamente el tiempo lo dirá.